Hola, les doy la bienvenida a mis videos de nutrición. Soy la doctora Cintia Mayelaro, médica especialista en nutrición. Los puerros, como toda buena hortaliza, son muy importantes para el consumo del hombre, ya que aportan nutrientes esenciales de toda clase. Se destacan por su contenido en agua y en fibra, como así también en vitaminas y minerales. Por esta razón, incorporar los puerros a la alimentación diaria puede ser más que saludable para tu organismo. Es una verdura que está compuesta principalmente por agua. De esta manera se desprende, que es un vegetal que tiene un escaso contenido en calorías. Además, que tiene una baja cantidad de hidratos de carbono. Uno de los principales aportes es el de fibras. Aunque los folatos, esenciales para la formación de glóbulos rojos y blancos, también están presentes en este vegetal de manera importante. También su contenido en vitaminas. Además, destacamos que el puerro tiene buenas cantidades de vitaminas C y B6 y hay minerales como el potasio y el magnesio. Dentro de los numerosos beneficios, encontramos que ayudan a disminuir la presión arterial y a mejorar el funcionamiento del sistema circulatorio. Por esto es un alimento recomendado para personas que padecen de hipertensión arterial. También fortalece el sistema inmunológico. La vitamina C se caracteriza por su acción antioxidante y, junto con los folatos, promueven la formación de glóbulos rojos, glóbulos blancos y anticuerpos para el sistema inmunológico, reforzando la resistencia a las infecciones. Es apto para las mujeres embarazadas y niños, aportando una importante cantidad de folatos que aseguran el correcto desarrollo del tubo neural del feto. Sobre todo en las primeras semanas de gestación. Es por esto que el puerro es apropiado en la dieta de la mujer embarazada para evitar en el futuro bebé enfermedades como la espina bífida o la anencefalia. El puerro también favorece el tránsito intestinal. La gran candida de fibra que aporta ayuda a regular el tránsito intestinal y el magnesio le otorga un efecto suave, laxante, que previene el estreñimiento. Es un potente diurético, ya que es rico en potasio y pobre en sodio y estimula la eliminación de líquidos del organismo. Por esto es útil para tratar casos de hiperuricemia, gota, nefritis o infecciones urinarias, además de ser muy bueno para prevenir la aparición de cálculos renales. Continuando con los numerosos beneficios, también ayuda a reducir el colesterol, ya que el principio activo de esta planta, llamado aililina, le confiere propiedades que ayudan a eliminar el colesterol del organismo. Ayudan a perder peso debido a que contienen un 94% de agua, unido a su bajo contenido de hidratos de carbono, resulta un alimento bajo en calorías, ideal para incorporar en dietas de bajar de peso. Además, por su elevado contenido en fibra, también aporta una sensación de saciedad. Es aperitivo y digestivo, gracias a sus aceites esenciales, facilita el proceso de la digestión. Tiene propiedades antisépticas y bactericidas, ya que una infusión con un bulbo de puerro se puede usar como tratamiento para lavar heridas y evitar que se infecten por sus excelentes propiedades antisépticas y bactericidas. Es recomendable para personas que tienen antecedentes familiares de trombosis debido a que ayuda a mejorar la circulación sanguínea. Mejora la piel, fortalece los huesos y dientes y beneficia al cabello y la vista. Tiene algunas contraindicaciones, en realidad el consumo excesivo puede ocasionar problemas digestivos como flatulencias, por su aporte de compuestos de azufre, también malestares estomacales y diarreas leves. La aplicación externa de los puerros puede provocar en algunas personas reacciones alérgicas en ciertas personas que tienen susceptibilidades aumentadas. Consumir grandes cantidades puede generar una sensación de decaimiento producto del descenso de la presión arterial, pero por todo el resto tiene excelentes propiedades y es bastante recomendable. Te invito a que si te gustó este video pongas me gusta acá abajo y me cuentes, ¿utilizas el puerro en tus comidas? Y además te voy a contar que próximamente estaré subiendo otros videos de otros vegetales. No te olvides de compartir mis videos y si querés podés seguirme en las redes sociales o contactarme por mail. Abajo del video dejo todos los links. Para finalizar te recuerdo que el asesoramiento nutricional debe ser personalizado y llevado a cabo por un profesional. Te mando un fuerte abrazo y te espero en el próximo video. Saludos, Cintia Mayelaro, tu médica nutricionista online.